Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos cómo podéis ganar estas comisiones súper jugosas de System de manera muy sencilla. Como sabéis, Systemio es una de las plataformas más buenas y más completas para negocios online. Es una suite completísima de la cual yo he hablado muchísimo porque la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y a nosotros como afiliados, atentos a esto, atentos, aunque no paguemos la versión Premium. No hace falta pagar para ser afiliado, como en otras. No quiero decir nada, pero ya sabéis cuál. En esta simplemente tenéis que haceros una cuenta gratuita. No os preocupéis, abajo os voy a poner los enlaces a todo lo que veamos en este vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Pues en System no hace falta tener la versión de pago. Con la gratuita, con crearos la cuenta gratuita, ya tenéis acceso al panel de afiliados y podéis empezar a promover la plataforma. Uno de los principales problemas cuando la gente empieza a promover System es que no conocen la plataforma, pero para eso han sacado una certificación. Es esta. Mirad, esto es System. Certifícate con System.io. Conviértete en un experto en System con nuestro curso gratuito de certificación en vídeo. Es gratuito. Es un curso gratis. No tienes que pagar nada. Si quieres certificarte, simplemente tienes que darle a Si quiero certificarme en System. Veis, le voy a dar clic. Empiezas con tu dirección de correo. Si quiero obtener la certificación. Y eso es todo. Listo. Certificarse quiere decir que conoces la plataforma. Y si conoces la plataforma, tienes una manera muy sencilla de promoverla porque conoces el valor completo de la plataforma. Un valor súper, súper alto. ¿Qué te puedes ganar? Hasta 60% de comisiones. Mira, esto es System. ¿Veis? Mirad qué bonita es la página de entrada. Por tiempo limitado, la oportunidad de tener una cuenta gratuita. Por tiempo ilimitado, 3 embudos, 2.000 contactos e emails ilimitados. No os preocupéis que también se puede poner en español. En absoluto español. Obtén acceso de gratuito, de por vida, System, por tiempo limitado, 3 túneles, bla, 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 bla. Tu correo. Gratis para siempre. Sin tarjeta de crédito. Nada. Cuenta gratuita. Y una vez que vosotros promovéis la cuenta gratuita, bueno, pues mirad los precios de las versiones de pago. Ahora mismo, esta es la mensual. Podéis pagar el Startup, que es la más baja. Y os da todas estas opciones adicionales a la gratuita. Esto es muy importante. Sobre todo los tags de los cuales he hablado un montón ya en mis vídeos. Y os voy a poner por aquí uno en el cual hablo de los correos. Que aquí son ilimitados. Como veis, no hay ningún problema en enviar correos ilimitados todos los días a vuestra gente. Pero tienen un problema que son las etiquetas. La versión gratuita solo te da una. ¿Qué son las etiquetas? Los grupos o los segmentos. O como le llaméis en vuestro autorrespondedor actual. Solo tenéis una en la versión gratuita. Si queréis más, bueno, pues tenéis que ir ya a las versiones de pago. Pero ojo, que está muy, muy baratito. Y además, si queréis hacer la compra anual, mirad. Solo 228 al año. Solo. Es un descuentazo. 369 al año y 838 al año. Atentos. Yo personalmente pago esta versión. Yo pongo la más alta anual. La más alta. Quienquiera que me haya afiliado a mí hace un par de años. Se está ganando, por mi parte, el 60% de esto. El 60%. Vamos a ver. 828 al 60%. 496. Se está ganando 496 dólares. Por mi parte, ya reiteradas veces. Esto es por vida. Si yo estoy 5 años en la plataforma. 5 años se lleva, de mi parte, 468 dólares. Sin hacer nada más que venderme una única vez. Si es al mes, si es un precio mensual, bueno, pues los 97, que es la más alta. Pongo este ejemplo porque es la que yo pago. Oye, 58 dólares cada mes. Cada mes, sin hacer nada más. En mi caso, yo lo pago cada mes. Es decir, cada mes, esta persona que me refirió a mí se lleva 58 dólares de mi parte. Bueno, pues esto es lo que tú te puedes ganar. Si promueves System, certifícate. Certifícate que es una de las formas más sencillas de conocer la plataforma. Y conociéndola, vas a ver qué sencillo es promoverla. Pero además, además, por mi parte, por mi parte, te voy a enviar un enlace a un reto de afiliados. ¿Qué reto? Pues este. Este es el reto de afiliados. Ya está cerrado. Ya no se acepta más gente. Te aseguro que no aceptan más gente. Pero yo te voy a invitar a este reto de afiliados. Y aquí, tú vas a aprender cómo puedes promover la plataforma. ¿Ves? Día 1. Gana tus primeras comisiones. Día 1. Encontrar el programa. Utilizar Facebook para ganar las primeras comisiones. Crear un canal de YouTube para la máxima exposición. ¿Ves? Aquí está. Y te lo va diciendo todo. Crea el canal. Empieza con tus objetivos. Paso 1. Bla, bla, bla. El tutorial en Canva de esto. Referencias. Títulos. Bla, bla, bla. Como ves. Te pone todo. Las palabras clave. Publica tu primer vídeo. Tutoriales. Truco sencillo. Bla, 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 bla. El día 4. Instagram. Día 5. Twitter. Luego la semana 2. Gana mil mensuales como afiliado. Y comienza un negocio real. Día 1. Define tu estrategia. Ves los objetivos de hoy. Bla, 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 bla. Como ves aquí te lo pone todo. El día 2, día 3, día 4, día 5. Bueno, pues este reto yo te lo voy a dar gratis, gratis. Cuando te suscribas a System con el enlace que te voy a dar acceso a este reto completamente gratis para que tú puedas tener una guía de cómo empezar a promover y generar el 60% de comisiones con System. Este es mi dashboard para que tú lo veas. Mira, esta es una comisión que gané hace un poquito, 118 dólares, 118 de alguien que pagó una suscripción. Y además esta, quiero que veas esto ahora mismo. Mira, ¿qué quiere decir? Recurrente. Recurrente. Es recurrente. No es la primera vez que me lo pagan. Son más veces. ¿Cuántas? Pues no, no lo sé. 2, 3, 4. Solo te pone recurrente. Y no solamente ese. Mira, recurrente. Si yo le doy a más. Y aquí solo tengo estos primeros leads. Pero hay más. Si yo me voy aquí arriba. Ves aquí puedes ver mis ganancias. De cada, de hoy no es nada. De últimos 7 días 150. Últimos 30 días 200. Me han pagado ya 4,000 dólares pendientes de que me paguen 200 dólares. Lifetime Earnings 4,500 dólares. Dólares. Pero también está en reales. ¿Por qué he vendido en reales? No sé por qué. Alguna vez he vendido en reales. Y en euros. Que también he vendido en euros. Ves por aquí si yo lo pongo. 7 reales, 5 euros y 4,000 y tantos dólares. Eso es lo que yo hago sin, sin promover la plataforma. Sin promoverla. No hago nada más que publicar, invitar a la gente. Regalo plantillas. Me gusta mucho regalar plantillas a la gente. Y se apuntan y pagan. Porque la verdad vale mucho, mucho la pena. 60% de comisiones. Y además con certificación gratuita. Gratuita para que tú conozcas la plataforma de principio a fin. Estos son los precios. Y tú puedes ganar el 60% de cada uno de los planes. Si es anual, pues oye, te llevas más dinero. Pero es cada año. Si es mensual, cada mes te llevas el 60% de cada uno de estos que tú ves por aquí. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Como ves, es fácil ganar comisiones con System porque ellos te lo dan todo hecho. Te dan la certificación para que la conozcas por dentro de la plataforma. Te dan cursos para que tú empieces a promover. Y te dan el plan de día a día para que empieces a generar tus primeras comisiones con System de manera gratuita. O sea, no te cobran nada ni por acceder, ni por hacer los cursos, ni por darte de alta en la plataforma. Es una buena oportunidad y créeme que vale la pena aprovecharla. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que puedas ponerlo en práctica porque de verdad es muy sencillo. Es muy agradable ver cómo te llegan las comisiones mes tras mes. Como veis que yo pongo en mi grupo de Facebook, pongo ahí todas mis ganancias mes tras mes. Voy poniéndolas de System también. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Gracias. Gracias.